¡Felucho Jiménez! Pero lo más importante quizás... Es miembro del Comité Político. Del poderoso Comité Político y fundador del Partido de la Liberación Dominicana, junto con otros centenares o miles. Ferucho era de los más jóvenes, de esos... 174 de los miembros que tenía el PLD. Franklin Almeida. Al año, al año. Al año de haberse fundado. ¿Eran cientos? 74. 74. Pero Ferucho era muy joven en esa época. Echó los dientes. Porque cuando uno lo compró dentro de sus fundadores, está Euclides Gutiérrez. Franklin Almeida. Franklin Almeida. Sí. Así es. Motello, que murió. Vido Medina. Vido Medina, son personas... Vido Medina. Bueno... A Gustavo Montalvo. Sí. Gustavo estaba en las fundadoras. Gustavo de Decierto. Gustavo Montalvo en las fundadoras. Gustavo de Decierto. Por una razón sencilla. De esos 174, habíamos, creo que 102 jóvenes que éramos dirigentes estudiantiles en la UAS. Ya. Éramos 107 y renunciamos 102 de los 107 para fundar el PLD con Bush. Bueno, entonces por esa razón, porque Felucho es un conocedor, lo conoce desde su nacimiento, pero además por sus características personales. Por eso hemos invitado a Felucho para que nos ayude a entender qué está pasando dentro del Partido de la Liberación Dominicana con esto de las candidaturas. Hay que recordar que a finales de diciembre, cuando se celebraron primarias, hubo muertos, hubo robos de urnas. Lo impensable en un PLD. Bueno, el PLD de antaño, porque el PLD de ahora es otra cosa. Entonces, Felucho, ¿qué va a hacer el PLD? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay más de 300 impugnaciones, según se ha dicho. Pero que son casi 5.000 cargos. Si tú divides 300 impugnaciones entre 4.700 y pico, te da mucho menos de un 10%, quizás un 7%. ¿Y por qué se dan todas estas manifestaciones que no se daban en el partido, que era de círculo de estudios y de comités de base? Por una razón muy simple. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana llegó en el año, en agosto del 96, al poder, nosotros éramos menos de 17.000 miembros y circulistas. El partido era tan pequeño, que como yo soy su jefe de campaña y parte, en ciertas medidas, responsable de la transformación que tuvo el partido de sus orígenes, de ideología muy revolucionaria, hasta un partido que fue gradualmente incorporándose al sistema democrático y haciendo vida política democrática, el partido tenía, decía, 16.000 y pico de miembros, creo que éramos quizás 17.000 miembros, entre miembros y circulistas. Luego, llegamos al poder y el partido comienza un proceso de transformación que nos ha llevado a ser, según dicen en la Secretaría de Organización del PLD, somos 2.4 millones, según Felucho, según mi criterio personal, debe ser un poco menos de la mitad. Ah, posiblemente un millón 200.000 o un millón 100.000 miembros. Sí, pero un partido de marcas. Aún así, es un partido ya de marcas. Sí. Y como decía Juan Bosch... Y nos lo decía siempre, cuando el pueblo se incorpora a un partido, lleva todas sus virtudes y al mismo tiempo todos sus defectos, todos sus vicios. Y eso somos. No somos un partido de suecos ni de noruegos, en donde hay un alto índice de aprovechamiento de la vida, de bienestar social, etc. La preocupación de ellos es si Khan tuvo o no tuvo barba, aquí en la República Dominicana, por supuesto. La preocupación es el pan nuestro de cada día, es decir, necesidades primarias. Y desde ese punto de vista es obvio que hemos tenido una transformación grande de la organización, como ha transformado el país también. Y el país hace 60 años, el narcotráfico era una cosa insignificante, los crímenes eran contados, ¿verdad?, con respecto a lo que ha pasado ahora, con esta violencia inusitada y brutal que se ha ido ensoñoreando en la vida del dominicano. Y efectivamente hemos pasado por procesos críticos y vergonzosos. Porque eso de que hubo dos muertos ahora que nunca había pasado en el PLN, no se había dado ni una galleta. Pues no un tiro, ni un pecozón le habían dado a nadie en un proceso de convención. De esta forma hay que entender lo siguiente. Son hechos lamentables, comienza uno por lamentar la propia vida de los compañeros que la perdieron. Somos dados, y así lo ha declarado la dirección del partido, a someterlo incluso a la justicia, y que cumplan con todo lo que la ley dice en materia de actuaciones tan indebidas e indelicadas como esa. Y serán sancionados, serán expulsados del partido, el partido no va a dejar pasar eso así por así. De todas formas quiero decirles que de unas 1.300 mesas electorales, creo que hubo unas 100 mesas donde hubo impugnaciones, de esos 300 casos de impugnaciones que ustedes han señalado y que han salido en los medios de comunicación, porque lo han declarado los propios compañeros que están en la comisión electoral del partido, la mayoría de esos casos son a regidores, también a diputados, muy pocos a nivel municipal, a nivel de sindicatura. Bueno, pero es que justamente por eso es que llama mucho la atención y crea alarma, porque estas elecciones eran parciales, era para elegir cargos, la mayoría de los cuales no tenían la relevancia de una senaduría, la relevancia de... Es que ustedes lo ven así, sin embargo, desgraciadamente en la República Dominicana, ya es que es otro país. Todavía hasta los años 60, 70 del siglo pasado, los regidores eran honoríficos. Sí. Y por eso tú podías encontrar un hombre de la envergadura de Emilio Rodríguez de Morici... Siendo regidor. Siendo regidor. Y luego... Y luego presidente del ayuntamiento del Distrito Nacional. O tú te podías encontrar en cualquier pueblo, un médico, un profesor, un maestro, gente de cierto nivel. Ahora ya se pagan. Ahora que hay regidores que ganan ya... ¿Quién se pagan mucho? Más de 100 mil pesos mensuales. ¿Y por consecuencia? Claro. 150 mil. No, no, y una pistola, un revólver, una cosa, una... En fin, entonces ya la cosa es diferente. Entonces ya eso entró dentro del competido mercado de trabajo político en el país, que desgraciadamente, por el atraso social y económico que todavía persiste en la República Dominicana, la política se ha convertido en un medio de ascenso económico y de ascenso social. Pero un partido... La lucha viene fundamentalmente a la lucha. Esa es la PLD que nace negando justamente la tradición de los partidos, del mercantilismo de los partidos, que nace promoviendo la política como servicio, servicio al pueblo al país. Servir al pueblo para... Servir al partido para... Caer en lo que pasa ahora, porque ahora lo que vimos en ese proceso electoral era... Es también que se estaba imponiendo... El debate era básicamente entre quién tenía más poderes. Quién podría movilizar más gente. Quién podría invertir más en la campaña para ganar un cargo cualquiera que sea. Eso, eso, cómo a ti que fuiste fundador del PLD, a los que abrazaron el bochismo, ¿verdad?, de sus orígenes. ¿Cómo, cómo, cómo reaccionan frente a una situación tan diametralmente diferente a esa que provoca? Con el mismo sentimiento de malestar que los anima a ustedes para hacer sus comentarios. Igual, pero también con la madurez para entender lo que yo decía, de si es un partido diferente y es un partido de masa, que hay que procurar que todo vuelva a reencausarse, que la educación sea, digamos, lo que predomine en la formación de los compañeros y de las compañeras del partido. En otras palabras, el PRD de antaño. No, pero sin embargo, diciéndote no, tengo que admitir lo que yo decía hace un rato. No somos nosotros suecos y ellos dominicanos. O sea, la expresión... Su base social es la base social nuestra. La expresión del pueblo. Claro. Pero una vez el presidente de Almeida llegó a decir que el PLD y lo demás... No, lo dijo peor. En una expresión que fue desaprobada incluso en el propio partido. Así es. En la dirección del partido. Dijo que el país se dividía entre PLDistas y corruptos. Sí, así mismo fue. Fue peor la cosa. Pero bueno... Ya eso es recientemente lo que yo decía. De esta manera le voy a... Y una corrección. Yo diría, Ana Mitila, que lo que han hecho los partidos, los tres partidos principales del país, es balagradizarse, no PRDizarse. Porque el PRD también, durante gran parte del tiempo, estuvo propugnando contra todas estas cosas. ¿Tú sabes que uno de los... De los... Digamos, para mí, de los problemas del programa de este tipo es que está con el tiempo muy limitado. Sí, sí. Yo no quisiera que nos entretuviésemos como saliéndonos un tanto del carril por donde veníamos, caminando. Pero cuando tú dices balaguerizarse, es como si tuviera balagueres, una estigma negativa, es como si hubiese sido un demonio, un demorgo en la historia dominicana. Y nada más lejos de la verdad, ¿eh? O sea, yo quiero... Yo no sé, a mí quizás los años me han enseñado a valorar la vida de una manera diferente. Entonces yo creo que, contrario a eso, es un privilegio infinito para la República Dominicana haber contado, no solo con Juan Bosch, sino también con Balaguer y con Peña Gómez. Y junto con ellos otros líderes importantes, con los que uno podía o no comulgar con sus ideas y con sus valores. Pero que indudablemente mantuvieron alejado a la República Dominicana de situaciones tan graves como lo que pasaba en Guatemala, lo que pasaba en El Salvador, lo que pasaba en Nicaragua, lo que pasaba en Argentina, llegó a pasar incluso en Chile y Uruguay, ¿eh? Porque de los tres países cumbre de la democracia latinoamericana y de los niveles y de pueblos altamente cultos y educados, que eran Costa Rica, Argentina y Uruguay y Chile, de entre esos cuatro países pasó todo lo que nosotros sabemos que pasó. Bueno, pero... Y eso se debió en gran medida al peso de esos líderes. Pero aquí pasó, digo, no con esas connotaciones tan dramáticas como los robos de bebés. Lo que pasa es que los dominicanos... Ese tipo de cosas. Pero sangre, sangre, lamentablemente la tuvimos a borbotones en los años 70. Con Balaguer. Sí, este país había pasado por una guerra civil, difícil, cruenta. Y ayer me decía... Pero volvamos a la situación. Ayer me decía incluso un amigo que muchos de los presos políticos que soltaron del periodo democrático de un hombre que yo respeto mucho su memoria, que fue Antonio Guzmán, murieron luego en la calle, y no justamente a manos de policía, es decir... No necesariamente. No mucho. Lo que quiero decirle, los dominicanos somos muy dados a ver siempre el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno. Estaba yo comentando un tanto con Ana Mitila antes de que entráramos al aire. Aquí siempre vivimos valorando los medios de comunicación. Ustedes cogen el noticiario de cualquier canal, incluido este, o cualquier periódico, pero de cualquier naturaleza y de cualquier dueño. Y todo lo que se hace salto son los crímenes, los robos, los malos, etc. Y confundiendo incluso lo bueno con lo malo. Es decir, tampoco se hace discriminación. Todos los políticos son ladrones, todas las locuras son pederatas, todos los... Y no es así. Hay mucha gente seria, mucha gente buena. Usted Lucho, el PNB luce fracturado. Y una expresión de esas luchas internas, de esas tensiones que se está viviendo, fueron esos robos de urnas, esas rebatiñas, esa tensión interna. Ahora, ¿cómo van a resolverlo? Ya estamos en enero, a cuatro meses de las elecciones. El presidente un día de estos se lanza la... Digo, ya se lanzó... No, 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 la campaña la comienza ahora en enero. Pero bueno, pero formalmente se inicia ahora. Sí. Bueno, ¿cómo se va a resolver? La Comisión Electoral está fajada trabajando en eso, es un grupo de compañeros donde hay representación de todas las tendencias y todas las opiniones dentro del partido, porque el partido efectivamente tiene los grupos y tendencias que tú señalas, pero todos los partidos políticos del mundo son así. Todos son así. La propia palabra partido significa parte de. Significa que todos nos pensamos igual, todos nos somos iguales. Pero esa Comisión Nacional Electoral tiene mucha confianza, la dirección del partido en ella y todo el partido en ella. Eso no significa que no haya 10, 14, 30 que irán al Tribunal Superior Electoral y podrán acudir, tal cual han dicho los propios compañeros de la Comisión. Yo creo que en esta semana, en el curso de esta semana, ya deben terminar del conocimiento de todos los procesos de impugnaciones que han habido, que vuelvo y digo, están hablando de unos 300 casos de casi 5 mil, para que pongamos la cosa en su contexto real. Y tampoco crea la opinión pública que es que todo se está acabando, que estamos en buste. Eso no es así. Y el Comité Político, yo estoy absolutamente seguro que en el curso de los próximos 10 o 12 días se estará reuniendo, recibirá el informe de la Comisión Electoral y a partir de ese momento ya se hará justicia en el partido, como siempre se ha hecho. ¿Cuándo ya comienza la campaña? Yo pienso que la campaña debe comenzar con el acto de proclamación formal del compañero Danilo Medina. ¿Ya tienen fecha para el acto de proclamación? Yo supongo, porque ha sido costumbre del partido, que será el 26 de enero. El día de Duarte, un día de fiesta, es posible. Esa ha sido la tradición, pero siempre sí estoy seguro de que será a finales de este mes de enero. La conformación de los equipos de campaña. De todo, de todo. Feluz, yo hay un problema con las diferentes campañas. Eso lo vimos cuando Leónel Fernández. Tenemos la ley de función pública, una ley que fue promulgada por el mismo presidente Fernández, pero se promulgó en enero de 2012 y en el mismo mes de enero fue violada. ¿En qué sentido? Porque la ley dice, esa ley, qué pena que no la tenemos aquí en la mano, esa ley establece que los funcionarios públicos no pueden estar en campaña. Entonces, vamos a tener otra vez... Pero, Ana Mitila, una ley debe y tendría todo el derecho y sería legítimo que le prohíba a cualquier empleado, incluso no necesariamente funcionario, que en su horario de trabajo haga campaña y se dedique a otra cosa que no sea su trabajo por el que se le paga. Pero ninguna ley puede prohibirle a ningún dominicano un derecho que todo dominicano tiene, que es el de ser elegido y el de poder elegir. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo usted le puede prohibir a nadie que fuera de su horario de trabajo haga campaña? Bueno, hemos visto ministros dedicados a zonas específicas. Entonces, se supone que ese funcionario, que ese ciudadano, que tiene la doble condición, pero también tiene una responsabilidad... Ana Mitila, pero vamos a partir de mi propio... ¿Puede tomar licencia? ¿Puede tomar licencia? No, 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 vamos a partir... ¿O puede apartarse momentáneamente de su cargo? Vamos a partir de mi propio caso. Yo fui jefe de campaña en el año 2008, fui en varios procesos electorales, pero te pongo en el año 2008, yo era secretario de Estado de Turismo, y yo dirigía desde Puerto Plata hasta Samaná, pero llevo los fines de semana. Llevo a mi despacho a trabajar y despachaba, como sigo despachando, incluso en horas de madrugada. Pero los fines de semana, ¿a mí qué ley me puede prohibir que yo vaya a hacer campaña electoral? Ahora, ¿qué usted refiere al candidato, al funcionario que es candidato? Es decir, yo creo que debe tomar licencia, y estoy seguro que el compañero Danilo Medina, que es el presidente de la República, en esos casos se los podrá exigir... Y el presidente va a tomar licencia, el presidente va a tomar licencia. Pero tú no puedes poner al presidente a tomar licencia, porque en virtud de qué... O sea, es que la República Dominicana avanza, pero a veces creemos que no avanzamos... Pero ya Balaguer tomó licencia... Pero mi vida, ¿cómo no iba a tomar licencia, mi vida, si no eran elecciones competitivas? Si la campaña reeleccionista se montaba de siempre, nunca se desmontaba esa campaña. Si estaba permanentemente en campaña. Si los procesos electorales, en los que aquí se discutía, si había trampa, si no había trampa, si había fraude o no había fraude... Él era el presidente de la República Dominicana. Entonces sería como uno caminar por la calle de Santo Domingo y ver las propias casas bajitas en ningún edificio alto, te hace 60 años. Pelucho. El expresidente, el expresidente Leonel Fernández va para... O sea, perdóname, lo que yo quiero decir, todavía vivimos como con el fantasma del fraude y el fantasma de estas cosas. Amigo mío, así como hay personas que creen que el hombre no es verdad que llegó a la luna... Pero no es verdad que tuvimos un déficit en el 2012, tuvimos un déficit fiscal enorme, enorme... Ese déficit fiscal, Ana Mitila... Hemos tenido el uso de los recursos del Estado... Ana Mitila, ese déficit fiscal no tuvo como punto de razón o razón de ser la campaña electoral del 2012. No, mi vida, tuvo como razón de ser que el presidente de entonces, compañero Leonel Fernández, se acogió a una política que usted podrá contradecirla. Usted podrá decir, no era la mejor. Yo, sin embargo, no dudo de que haya elegido el camino correcto. ¿Cuál era el camino correcto? Yo soy economista. Los economistas en medio de la crisis que se inició en el 2008, pero cuyos orígenes realmente... Comenzó a flotar en el 2008, pero cuyos orígenes se trasladaban al 2007, se dividieron en dos corrientes. Una, la de economistas tipo Stiegler, tipo Klutmann, que señalaban que los gobiernos tenían que acelerar sus inversiones públicas con la finalidad de contrarrestar la tendencia recesionista, o sea, de paralización de la economía, y habían otros, sobre todo los europeos, que entendían que no, que tenía que imponerse la austeridad, que tenía que imponerse el no gasto, que tenía que imponerse la eliminación completa del déficit fiscal, aún sea sobre la base de lanzar a la calle a decenas de miles o a cientos de miles de trabajadores. El compañero Leónel entendió que la República Dominicana tenía que encauzarse de una manera diferente, y lo hizo. ¿Qué pudo haber exceso? Yo no lo dudo. Yo creo que no hay perfectos. Yo siempre, entre las muchas cosas que aprendí de Juan Bosch, aprendí una cosa que para mí ha sido guía de mi vida, como un norte de mi vida. Nos decía, compañeros, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Persigamos lo bueno porque lo perfecto no existe. Desde ese punto de vista uno tiene que ser regalista. El 26 de enero probablemente, o tal vez más tardará el 26 de enero, se ha proclamado el candidato presidencial, que ya está en campaña, porque ha estado encabezando actos en varias partes del país. No te voy a convencer de lo contrario, Alberto. Estará ahí presente Leónel Fernández, que hasta ahora no se incorpora a la campaña. Completamente seguro. Yo me frío, porque hay una gran preocupación. ¿Qué si Leónel se integra? ¿Qué si no se integra? ¿Qué eso significa? ¿Hay duda con relación a esto? ¿Que cuál lo será? Por Dios, mire, lo primero que voy a decirles a ustedes, compañero Danilo Medina ganará las próximas elecciones para suerte de la República Dominicana. En todos los órdenes. Ustedes, por ejemplo, como medio, fueron un medio muy dado y entregado a la lucha por el 4%. Yo lo recuerdo perfectamente. Eso era diario. Llegaron a venir incluso vestidos de amarillo. Sí. Pues búsquense ahí. Orgullosamente. Perfecto. Búsquense ahí todas las informaciones. Ayer salió en el periódico Hoy un artículo de Rosa Alcántara, donde dice que el gasto por estudiante de este año 2016, ¿me permiten? Sí, era 67.000. Fíjense ustedes. 67.000, algo así estaba diciendo. Dice, dice, dice Rosa Alcántara, formación de maestro, en formación docente en el 2016 se invertirán 3.323.9 millones. La inversión en ese renglón ha ido aumentando gradualmente. En el 2004 solo se invertían 48.5 millones. O sea, en el último año, perdóname, del gobierno del PRD de entonces, el PRD, el PRM de hoy, donde está Hipólito, mi querido amigo, se invertían 48 millones.5. Este año, 3.323 millones. Y si ustedes quieren decir... ¿Y cómo se explica lo que estableció Guillermo Carán justamente este fin de semana, en el sentido de que, pese a esa gran cantidad de recursos que se está invirtiendo, para el ciudadano común, para la familia dominicana, la educación ahora cuesta más que nunca? Oh, pero ¿y cómo no? Pero Guillermo Carán debe saber que el pan también cuesta más que nunca, y que el ajero cuesta más que nunca, y la bichuela cuesta más que nunca. Y yo de que mi amigo Guillermo Carán tampoco nunca esperaría un halago o una flor hacia el gobierno del PRD. Perfecto. Él es un opositor. Ese es su papel como opositor. Yo lo que le quiero decir a ustedes es una cosa. Para que nadie vaya a pensar que ahora vamos a gastar 3.323 millones, pero es por el hecho de que la ley obligó y Danilo lo ha respetado, ¿verdad? Que a partir del año 2013, del presupuesto del 2013, se aplicó el 4%. En el 2012, cuando Leonel entrega el poder, eran 603 millones versus 48. Es decir, eran 15 veces más que lo que se había gastado en formación de maestro en el año 2004. Pero, por ejemplo, vamos a otra cosa. En el año, en 11 años, dice Rosa Alcántara, en el periódico hoy, ese que ustedes tienen ahí en sus manos, ¿verdad? El gasto promedio por estudiante aumentó de 6.204 pesos. Oígame bien, ¿eh? A nada menos que 62.992. O sea, de 2004 ahora, hemos aumentado en 10 veces, 10 veces el gasto por estudiante. Nadie cuestiona lo positivo que ha significado la aplicación del 4% por el que tanto luchó la sociedad dominicana como la que señalaba. No, 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 es que yo tengo aquí los datos que lo dio Rosa Alcántara de cuánto se pagaba en el año 12 cuando todavía el 4% no se ha pagado. Pero, pero estáis reconociéndole eso. No, mira, lo que yo... Y creo que nadie, hay que ser muy mezquino para no reconocer... No, Adalberto, habría que ser mezquino para no reconocer otra cosa. Que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, este país ha avanzado, ha progresado, se ha transformado. El tema... Yo te puedo decir... El tema que no ha avanzado. Yo tengo una sola pregunta a ti. ¿Conocen ustedes alguna carretera nueva que en los 12 años de gobierno del PLD se haya construido? El tema... El tema principal... Porque yo me cansaría de decirle la carretera nueva que no ha avanzado. La sociedad dominicana que no ha avanzado en el PLD y que yo pensaba que se iba a resolver es los altos niveles de desigualdad de esta sociedad. De redistribución de la riqueza que produce toda la sociedad. ¿Cómo ha continuado la tendencia a la concentración de todo esto y hacia la proletarización de la gente? La miseria de la gente. Sí, eso se da inclusive en el Estado. Pero fue el sentido de ese tuyo del Banco Mundial, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces tú... Y lo del Banco Central de aquí. Que somos un país de 50 años creciendo. Entonces ustedes reconocerán... Ejemplos de América Latina. Ustedes serán... Te compartirán conmigo la opinión de que ese proceso de concentración del capital y de crecimiento de la desigualdad entre los más ricos y los más pobres es universal. ¿O me lo van a rechar? No, pero... Atención con esto. Atención con esto. Eso es cierto, pero... Pero lo que... Lo que... Hablaba del Banco Mundial. Nosotros parecemos... Oye, el Papa Francisco... ¿Hace que ha referido a eso? No, pero... Pero... Una precisión... Hablado del capitalismo salvaje. Una precisión, una precisión, una precisión... Y ese capitalismo, ese sistema capitalista... Pero... Una precisión, Felucho. Una precisión, Felucho. Los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, te sitúan a la región de América Latina como la más desigual del mundo. Y dentro de la región de América Latina, como de la más desigual del mundo, aparece la República Dominicana ocupando el tercer lugar. Pero ojo, Felucho... Y eso, pues, nos coloca a nosotros en una situación bastante difícil. Y yo llamo la atención porque el Partido de la Liberación Dominicana proclamó durante muchísimos años la necesidad de implicar una justicia social en el país. Y ha tenido oportunidad de adoptar medidas encaminadas a que eso se reduzca y no ha ocurrido así. Y si ustedes me dan chance les voy a responder que lo hemos hecho. Claro que sí. Esto es lo que pasa. Cuando esos organismos internacionales vienen y hacen un estudio en la República Dominicana sobre el estado de pobreza, la pobreza crítica, la pobreza o extrema, los niveles, los diferentes niveles de progreso y de bienestar para otros segmentos de la población, ¿tú crees que excluyen el millón de haitianos que hay en este país? ¿tú crees que esos estudios indican que separan ese millón de inmigrantes ilegales que tenemos aquí del resto de una sociedad? Pero no hay un millón. No hay un millón. Lo que se ha establecido... Aquí los estudios... El gobierno, el gobierno hizo la encuesta a la Oficina Nacional de Estadística. ¿Y cuánto dicen? Dicen que hay 514 mil extranjeros incluyendo los haitianos. Exacto. 514 mil extranjeros incluyendo los haitianos. 400 mil y pico. Y yo los felicito. Y hay más. Pero... No lo decimos nosotros. El Oficina Nacional... Pero yo los felicito a ustedes y felicito a mi amigo Pablo Taitú. Porque todo el mundo sabe en este país que cuando se está realizando un censo el haitiano ilegal da su dato. Aparece. Se presenta ante la comisión que ha ido entrevistando en los diferentes barrios. ¿Tú conoces esa encuesta, Felucho? Pero como no, querido. Yo tuve ayer la visita del... Pero la metodología que usaron... Pero déjame contarte una cosa. Déjame decirte una cosa. Déjame decirle esto. Con todo lo que se ha avanzado en la República Dominicana en el sistema de estadística todavía tenemos cierta flojera, ¿eh? Todavía tenemos ciertos niveles de deficiencia, ¿eh? Y yo te puedo decir a ti que las estadísticas financieras y monetarias de la República Dominicana hace 50 años decían incluso cuántas cuentas de ahorro tenían según el valor del dinero del dinero depositado en la cuenta de ahorro. ¿Cuántas tenían menos de 100 pesos? ¿Cuántas tenían entre 100 y 500 pesos? ¿Cuántas tenían de 500 mil pesos? ¿Cuántas tenían 100 mil pesos más? ¿Cuántas tenían un millón de pesos más? Y las cuentas corrientes iguales. Búscame esas estadísticas ahora. En la cuenta... En las estadísticas que se celebraban hace 50 o 60 años decían en el análisis de las estadísticas industriales. Pero... Perdóname, ¿cuánto se pagaba de salario en el país? ¿Cuánto era la depreciación? ¿Cuánto era la formación de capital? ¿Cuánto era un montón de cosas? Búscame esas estadísticas ahora. Bueno, hay estadísticas que te dicen que el salario es real. El salario real de nosotros ahora se remota a los años 70. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A lo que teníamos la capacidad de compra. Yo a ustedes les voy a decir una cosa. Ustedes se guían por una serie de datos. Yo me estoy guiando por otra serie de informaciones. Yo estoy absolutamente seguro que los niveles de pobreza extrema en la República Dominicana se han disminuido considerablemente en los años de gobierno del PLD. Y que el gobierno de los gobiernos no este, los gobiernos del PLD han redistribuido porque el bonogás, el bonoluz, escúchame, la tarjeta de solidaridad, todo eso responde a una política social que tiende a elevar los niveles y la dignidad de vida de los más desposeídos de la República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que ustedes las estadísticas lo cogen así uno. Las estadísticas de los órganos estatales dicen lo contrario. Por ahí, ese es un tema, la desigualdad que tú reconoces que persiste en la República Dominicana. Yo lo he visto en Estados Unidos. El otro tema que mucho confiamos y te lo digo con toda sinceridad y que un gobierno del PLD se iba a enfrentar con mucha valentía y que se iba a evitar es la corrupción. Y todavía nosotros seguimos con una agenda que incluye entre los puntos prioritarios a resolver el tema de la corrupción. Ahora tenemos todos estos escándalos que incluye a todos los poderes públicos. El Congreso, el... No, no, todos los poderes públicos, no. No hay ni un escándalo de eso que salpica al presidente de Danilo Medina. Pero el Poder Ejecutivo no solo es el presidente. Pero el Poder Ejecutivo no solo es el presidente. Yo te aseguro a ti que los niveles... El gobierno central no solamente es el presidente de la República. Y son sus ministros. Y son sus ministros. ¿Y qué ministro ha sido acusado de un acto de corrupción ahora? En este periodo del gobierno, ¿cuál ministro? No, no te sonrías, dime, ¿cuál ministro? Yo te diría... Yo te estoy preguntando, ¿cuál ministro? Por el tema del cuestionamiento de medidas que se han considerado corruptas... Primero, yo saludo el cuestionamiento. Porque esos cuestionamientos y una prensa incisiva en materia de eso, ¿verdad que sí? Hace que el que tenga tendencia al robo se cuide. A veces se evita. Es como cuando el álbum de la corrupción que publicó el Partido de la Administración Dominicana, ¿se acuerdan? Durante un tiempo esos funcionarios tuvieron que abstenerse de meter la mano en lo ajeno. ¿Por qué? Porque se sentían vigilados. Y a mí me gusta eso. Yo quiero que eso sea así y que siga siendo así. Pero en materia de corrupción hay que hacer una aclaración. Yo he escuchado a veces gente que dice, ah, que la popularidad del presidente Danilo Medina ha disminuido por concepto de eso, por motivo de esos escándalos. ¿Y por qué? ¿Y quién ha dicho eso? Porque el aparato judicial dominicano tiene dos componentes. El de los jueces que son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura con respecto a los cuales Danilo Medina no ha nombrado un solo juez porque todavía no le ha correspondido en su periodo, en sus tres años, tomar acción o medida legítima, o sea, legal, desde ese punto de vista. Y los fiscales que lo nombra él. O sea, la parte del poder, ¿cómo se llama? De la parte civil, o sea, los procuradores generales de la República, eso es un decreto del presidente de la República. Bien, ellos han hecho su papel. Domingo Abreto ha hecho su papel. Yo pienso que si no se ha hecho mejor papel, también tiene que ver con otro hecho del cual también el presidente Medina es ajeno. ¿Cuál? La mala formación de muchos fiscales y de muchos ayudantes de fiscales que preparan los expedientes por una razón o por otra, pero de mala manera. Desde el punto de vista de su estructuración. Pero hay muchas cuestiones. El procurador no recurrió, lo de Felipe Bautista no lo recurrió. Y yo cada vez que me ponen ese tema digo que nada más parecemos porque tenemos el nombre pero tenemos orígenes diferentes, conductas diferentes. Eso es así, ¿eh? Yo no nos amas en la vida. No nos amas en la vida. Tú dices el acto de proclamación de su candidatura. No, jamás. ¿Por qué? Porque yo no... Y el presidente, lo que pasa es una cosa. Y el presidente, el presidente Danilo Medina tiene el compromiso, el compromiso de ir a los actos de proclamación. ¿Por qué un presidente Danilo Medina irá ahora a Bajabón? ¿Y tú quieres una senadora que embromara más con la imagen del presidente Medina que es Sonia Mateo? ¿Qué amago va a ir? Pero yo... Pero eso nos resta. Lo que estamos hablando aquí es de la corrupción. Que yo condeno, que yo me uno también a eso, ¿eh? Pero tengo que admitir que la corrupción desde el punto de vista de su persecución y de que se haga justicia tiene dos componentes. La parte que le corresponde al presidente Danilo Medina ha tenido todo lo que ha debido hacer. Si se han cometido errores, repito, es por la mala formulación de los expedientes acusatorios. De lo cual tampoco él tiene responsabilidad Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Qué pena que se terminó el tiempo y no le preguntamos por qué Félix Bautista sigue siendo secretario general del PLD. Secretario de organización. Porque fue elegido... No, pero en cualquier país del mundo un funcionario, una persona, no es funcionario, es senador. ¿Me pide su renuncia? Es increíble que un partido tenga en su celo una persona tan cuestionada. Pero en ningún otro país... Pero bueno... Pero perdóname, dame el chancecito ahora y yo dorme en blanco con ese comentario. Pero en ningún otro país del mundo se da el caso de la República Dominicana en donde para ustedes los que dirigen medios de comunicación todo el que tenga el gobierno es ladrón. No, eso no es así. No, no, así es. No, así no es. Óyeme, ustedes... No. Oh, ¿por qué esta sociedad lo ve así? Lo ve así. Todos son... No, no, todos son... No somos, ¿eh? Aquí en este canal en hora de las 5 de la madrugada aparecen siempre dos amigos que dicen que todos los miembros del comité político eran chancreteros y pide colilla. Eso es una falsedad. Una mentira. Y lo dicen todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Una de ellas, la secretaria de mi compañía, hermana, y que tenía que saber exactamente lo que se ganaba en esa empresa y se declaraban esos impuestos y lo siguen metiendo a todos en el mismo saco. ¿sabes por qué? Porque también esa es otra manera de contribuir a la corrupción. Gracias, Pelucho Jiménez. Es serio de que no es. Sí, lamentablemente. Entre nosotros de todas formas hay de todo. Como en Botica. Es un partido, vuelvo y repito, de un millón doscientos mil miembros y es muy viejísimo. Sí, muchas gracias. Nos complace tener con nosotros en la mañana de hoy a Francisca Peguero, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y a Andrea Ferreras, secretaria de Relaciones Internacionales de Asonaén. Bueno, bienvenidas a uno más uno. En el 2015 fue mucho el trabajo que ustedes desde Asonaén mantuvieron de incidencia pública por las demandas del sector salud. Vamos a iniciar con un rápido balance de cómo encuentra el 2016 el sector salud y las enfermeras y enfermeros. Sí, enfermeros, para que no peleen. Gracias, buenos días por esta oportunidad. Bendiciones a todos y todas. El 2015 para, no solo para Asonaén, para el sector salud fue, ya lo hemos dicho, no muy bueno. Fue un desastre porque en vez de posibilitar el acceso a los servicios de salud y en vez de pensar en mejores niveles de vida para el personal, fue todo lo contrario. Todas estas acciones encaminadas a la modernización del sector lo que han hecho es alejar y desvalorar la capacidad de los servicios públicos para poder, que el pueblo pueda recibir verdadera atención en salud. Y con relación al personal de enfermería, este 2015 fue también un desastre. El personal tiene más de siete años que no se toca su salario con aumento salarial. Sin embargo, los aumentos sucesivos de la canasta básica, no solo básica, sino de todo lo que utilizamos, lo que utiliza el pueblo dominicano, ha ido en aumento totalmente y ya ves que este enero 2016, nos sorprende con un aumento del 13 al 16%, de un 3% del IT vía productos básicos, o sea, deteriorando y disminuyendo más el poder adquisitivo de nuestro salario. O sea, que en vez de aumentar... ¿Cuál es el salario de una enfermera? ¿El salario promedio? Bueno, hay diferentes tipos de salario, porque no se ha establecido una regla que todas tengamos que tener un mismo salario. Por lo menos las auxiliares tienen un salario de 14 mil pesos y las profesionales de 16 mil pesos. Una diferencia de 2 mil pesos. A veces no tenemos ninguna motivación para hacernos profesionales, porque ¿cuál es la diferencia? La licenciada en enfermería gana 16 mil pesos. Y a eso no se le suman incentivos, antigüedad... Sí. Bueno, sí se está sumando, pero hay algo. En el 95 se estuvo una conquista de hacer unos incentivos de 0 hasta 65%, pero lamentablemente todo eso lo perdimos con un ministro de salud que estuvo ahí, donde hizo unas negociaciones a espaldas del personal de la enfermería, donde las enfermeras ahora vamos al ministerio a buscar nuestros incentivos y los que nos dicen pero tú estás pasada, no te toca. ¿Cómo así? ¿Qué está pasada? Que tienen salario de más, que no le toca. Porque tiene 20 mil pesos. Pero lamentablemente no llega a ningún lado 20 mil pesos del salario mayor. Sí. 20, 21 mil pesos. No puede pasar de 20 mil a 22 mil pesos aunque tenga 30, 35 años siendo auxiliar de enfermería porque supuestamente... O sea, el problema aquí es que no se valora la salud del pueblo, no se valora el ser humano como tal. Aquí importa todo menos esa esencia como humano. eso te lo demuestra el poco aporte al sector salud. ¿Cuántas enfermeras tiene el país? Eso aquí tú sabes que las estadísticas no son exactas pero se habla de que hay unas 15 mil enfermeras entre auxiliares técnicas y profesionales. Para nosotros en el sector público para nosotros como Azonaen el personal de enfermería está con un déficit de más de un 60%. O sea, una enfermera tiene que trabajar con 40, con 50 pacientes y más ahora que se están abriendo tantas áreas el personal consecuentemente a esto está enfermo pero con el agravante de que prefiere morir trabajando y no en la casa penando por la pírrica el pírico monto de la pensione y además que se va sin seguro médico. una enfermera ganando 3, 4, 5 mil pesos y sin embargo gasta de medicamentos ¿3 mil y 4 mil pesos? Sí, sí. ¿Quién le ganaba ya? Sí, de pensión sí. Ah, de pensión porque la pensión es con la mitad del sueldo o menos la mitad. Sí, pero que también tenemos nosotras enfermeras ganando, devengando ese salario vergonzoso de 5 mil pesos. Pero cómo así, usted me decía que las auxiliares ganan 14 mil. te voy a explicar. Por el déficit que hay de personal de enfermería, los directores de hospitales y regionales se ven en la obligación de contratar personal directamente de la nómina de los hospitales. A ese personal se le da, se le aporta 5 mil pesos sin seguro médico. ¿A qué funciones de enfermeras? Sí, enfermeras como las otras que están nombradas normalmente. ¿Qué cantidad de enfermeras están en esta situación? Hay unas 2 mil enfermeras en esa situación. Y tenemos un caso que no habíamos hablado hasta ahora de esa situación. Que lo está manejando el Ministerio de la Administración Pública. Una denuncia que nosotros hicimos y que lo invitamos a investigar porque estas compañeras tienen un salario en su nómina de 12, 14 hasta 20 mil pesos. Sin embargo, ellas reciben 5 mil. O sea, su nómina tiene como que ella devenga un salario de 15, ¿Qué pasamos con los dos dineros? Eso está investigando que vi, hace uno, vimos al director, al Ministro de la Administración Pública, el licenciado Ventura Camejo, y nos informó así, porque fuimos a retomar las entrevistas que teníamos de trabajo, que abierta con mucha apertura él nos ha recibido varias denuncias que tenemos. una de ellas es esa y nos dijo eso lo enviamos para el banco de reserva porque es un historial que ahora mismo no tenemos el tiempo para decirles a ustedes y los amables amigos televidentes qué ha pasado y el proceso que nosotros hemos llevado legalmente para que se investigue esa situación. Nosotros tenemos una 2 mil enfermera nombrada por nómina, así, pero en esa situación le entregamos un expediente de 50 enfermeras básicamente de la romana. Vamos a darle seguimiento a ese expediente. Exactamente. Hay una situación particular y es el personal de enfermería especializado en salud mental. Todos estamos de acuerdo en que la nueva psiquiatría requiere de unidades de atención mental descentralizada, no un único psiquiátrico que de por sí está en unas condiciones desastrosas. Bueno, recientemente el personal encargado de salud mental ha dado una serie de información. Adalberto, tú me comentabas esta mañana del número de atenciones mentales que se habían inaugurado. El psiquiátrico del 28, como lo llamaba, está virtualmente transformado, ¿verdad? Desmantelado. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, nosotros iniciamos esa lucha, recuerda Kenia, el 8 de diciembre del año 2014, el año pasado. En pleno enero le enviamos un informe total de lo que estaba pasando en ese hospital a la ministra y al director de los servicios nacionales de salud, el doctor Alvarado, al regional, el doctor Félix Hernández y a la doctora Altagracia Guzmán. Un informe de cuatro páginas. Donde decíamos cómo el hospital estaba, los pacientes cómo lo trataban, comían, como si fueran, bueno, condiciones infrahumanas. Igual el personal de enfermería que tenía que trasladarse de ahí, de ese hospital psiquiátrico, exclusivamente psiquiátrico, al hospital de al lado, un hospital general de medicina interna, a llevar hasta, a tomarle la temperatura a un paciente que requiriera. Que lo sacaban. Que lo sacaban y la enfermera tenía que esperarlo, tenía que llevarlo. O sea, arriesgando la vida de ellas y ellos, los pacientes. Y bueno, no se hizo nada, no se investigó, después volvimos otra vez, empezamos la denuncia, hasta que concluyó con la intervención del hospital, la sustitución de la directora de enfermería y de la directora médica. Y se demostró realmente toda esta denuncia que nosotros hacíamos. Empieza a tomar los terrenos del hospital, se le asignó al doctor Jaime David, casi la mitad de los terrenos que estaban atrás, el cual construyó un parque ecológico donde no se le permite a los familiares, no se educó a los familiares para que aceptaran a los pacientes psiquiátricos. Cuando sacaban el personal a esos pacientes, la comunidad los rechazaba. Bueno, empezaron entonces a desbaratar el hospital. Un acuerdo que se hizo... O sea, los pacientes, ¿quién rechaza? Las comunidades. Ah, las comunidades de ahí. No quiere... No quiere que los pacientes... le quitaron parte de los terrenos a los pacientes. yo lo entiendo. Hicieron un parque pero los enfermos mentales no pueden... Exacto. Entonces, no obstante, tomar esos terrenos para ese parque, empezó el debarate del hospital. Empezaron a destruir el hospital, los pabellones con los pacientes ahí dentro. Perdón, Francisca. Yo oí ayer al director de salud mental de salud pública... El doctor Quezada. El doctor Quezada explicando que una de las grandes... Conquistas. Conquistas, grandes obras que habían hecho era ese parque. Para los pacientes porque está cambiando el concepto de manejo del paciente. Y decía, bueno, el parque no solamente sirve para los pacientes sino que sirve también para la comunidad. es que, oye, cuando tú no educas, tú haces algo y no haces nada. Porque se necesita la integración de la comunidad con el personal y el hospital en general. Y en eso no se ha trabajado. En eso no se trabajó nada. Se hizo un evento, pero lo que te quiero decir es que se acordó, porque nosotros estamos de acuerdo también, pero un proceso tal y como se acordó, que cuando se fuera a destruir el hospital esa estructura de más de 50 años, como hay paciente ahí de más de 50 años. ¿Pero la estructura la están destruyendo o reconstruyendo? Sí, destruyendo. ¿Con los pacientes dentro? Con los pacientes dentro, con el personal dentro. Entonces, se acordó destruir el hospital, sustituir, ¿verdad? Para aumentar, para nivelar, para dar un servicio humanizado, que estamos totalmente de acuerdo, que cuando se fueran a sacar a los pacientes era cuando las unidades de salud mental en cada hospital estuvieran ya funcionando. Pero esto se ha hecho de una manera tan rápida que lo que está pasando es un drama. Drama con nuestros pacientes, drama con nuestra enfermera, con nuestro personal. Ya la residencia médica ya no existe. ¿Dónde van a hacer psiquiatría los estudiantes de medicina y de enfermería? En estos hospitales que hasta ahora está el hospital Moscoso Pueyo, el hospital Calventi, el hospital Cabral Ibai que nació desde el 80 y 79 cuando fue inaugurado con su área de salud mental, se va a instalar área en el Calventi que aún no está, en el Darío Contreras que aún no está, en el padre Villini que se necesita personal, porque nosotros ayer teníamos una reunión con el doctor y la encargada de personal del ministerio donde le decíamos no hay enfermera para esas áreas, no hay enfermera para esas unidades, o sea, ¿y quién está educando y formando al personal que va para esas áreas? Entonces tenemos una situación que ya en la reunión de ayer se está resolviendo con el personal que ha sido trasladado, un personal de salud mental con 20, 30 años trabajando expresamente en una unidad especializada y según la Organización Mundial de la SADULU y la OPS en nuestra región establecen que el hospital psiquiátrico es un hospital o sea, el personal de psiquiatría es un personal considerado que debe ser tratado de otra manera porque se desgasta, no es lo mismo tratar con un paciente que tú le dices siéntate ahí y él se sienta, es lo contrario, tú tienes que pensar y actuar por ese paciente porque está fuera de lugar, entonces nosotros el personal tiene que hacer las veces de sí mismo y asumimos ese personal como tal, entonces ese personal no puede ir a un hospital a ser tratado como nuevo, a ser sinconocente, a ponerse un área diferente y eso estuvimos tratando ayer y finalmente llegamos a un acuerdo pero realmente ¿Cuál fue el acuerdo que llegaron? Bueno, el personal se le va a dar unos días de vacaciones, se va a adecuar, va a ser formado, actualizado porque va a tratar con pacientes y áreas diferentes será un personal considerado nosotros no queremos que nos mantengan en nuestra casa de licencia o de vacaciones permanentes pero sí considerando ya ese trabajo de más de 20 años que hemos hecho y que requerimos por tal un trato en base a esto porque aquí no se pagan riesgos laborales ayer tenía una compañera embarazada que fue golpeada por un paciente psiquiátrico y ¿quién respondió a eso? Nada el sistema no reconoce nada el personal de enfermería este año para ir a nuestras deficiencias nosotros tenemos un déficit salarial que en vez de ser aumentado ha rebajado más de un 30% el salario del personal de enfermería entonces en malas condiciones laborales sin oportunidad este es el año del fomento de la vivienda pero cuando el personal de enfermería va a hacer una solicitud al banco para financiarlo no califica porque debe tener por encima de 30 mil pesos y el salario de la enfermera va desde 5 el personal interno hasta 12, 14, 15, 20 mil 22 mil pesos entonces realmente la situación nuestra nos lleva a que como a zona en nosotras estemos articulando estemos participando por ejemplo en las cadenas humanas porque lo que pasó en el Darío Contreras nosotras sentimos que nos arrebató el derecho del pueblo de recibir un servicio de calidad y eficiente con toda la de la ley porque fue desviado un presupuesto aumentado que debió ser invertido en servicio en equipo en tecnología en salario los salarios del personal de salud que he tomado el salario del personal de salud es el más bajo de la región pero es también el personal de enfermería ya específicamente de enfermería es la más marginada es el personal más explotado más desconsiderado y eso tiene que ver con como decíamos ahorita con la valoración que se tiene del ser humano porque aquí y eso bueno hay mucho que hablar hay mucho que hablar de la situación de las enfermeras y el tema de salud pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo Francisca Andrea muchísimas gracias por estar aquí hoy haber atendido nuestra invitación y le prometemos volver a invitarla y vamos a darle seguimiento a la situación del hospital psiquiátrico ustedes habían tratado de enviarme unas imágenes si el plan es buenísimo pero lamentablemente y decirle a las enfermeras que en la unidad está el poder de cambiar estos niveles de vida tan indignante que nosotras tenemos es la vida del ser humano que nosotras tenemos en nuestra mano y eso no importa nosotras tenemos que hacer unificándonos no solo con el sector salud todas las organizaciones del sector salud sino la comunidad el pueblo las organizaciones todas tenemos que articularnos y decir nosotros también somos parte de este país muy bien que nosotras nosotras y decir que nosotras